Se terminó la etapa de mediación, decíamos recién, en este momento se estaban encontrando en la mediación Camila Holmes y Rodrigo De Paul, obviamente con sus abogados, rechazó De Paul absolutamente todos los pedidos de Camila Holmes, así que irían a juicio, decidió rechazar todo. En realidad él hasta ahora lo que había hecho era escuchar en la primera mediación y escuchar en esta segunda mediación, solamente escuchar, tenía un ofrecimiento que nosotros lo habíamos contado, ese ofrecimiento no se había hecho de manera presencial en cada una de las mediaciones. Bueno, así que este es el último momento. A juicio, Camila Holmes.